El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, dio un mensaje informativo, sin embargo, el desorden de su oficina causó polémica. Las personas comenzaron a fijarse en cosas más banales como los elementos de la oficina que llamaron mucho la atención. No obstante, muchos defendieron su oficina, asegurando que se ve como el espacio de alguien que trabaja mucho, pero las curiosidades y los elementos que llamaron la atención de la oficina del mandatario federal fue un taladro que tenía en una mesa del fondo, también botella de agua de medio, dispensador metálico de jabón líquido o gel antibacterial, termo, dos teléfonos, una computadora de escritorio Mac, portaretratos sin foto, muñeca tradicional de Querétaro, muñeco cabezón de AMLO, una maceta con un cactus y una maceta vacía, fotografías de AMLO joven, cícara de madera, sombrero de palma que le regalaron en una gira, un retrato de Francisco I, Madero finalmente, según indicaron esa no es la oficina del presidente López Obrador, que posiblemente es la de un asistente y que la suya está bien ordenada.